... ...fresón de palo está ahora mismo en... ...creo que sobre un 60-40%, un 60% de exportación... ...y un 40% de nacional... ...los mercados nacionales pues tiene unos 120 puntos de venta... ...y en el mercado de exportación pues estaremos en... ...en Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Bélgica también... ...y ahora estamos saliendo algo sobre el país... ...digamos al este de Europa. Cuando hay alguna queja o algo el mercado no lo... ...y nosotros inmediatamente sabemos si en la parcela... ...donde hay cualquier residuo o hay cualquier producto... ...se ha dachado, que por eso por la trazabilidad... ...se sabe inmediatamente dónde está el problema. Bueno, nosotros vamos en, digamos, en concordancia... ...con lo que nos dicen lo que son los mercados... ...las grandes superficies y los mercados nacionales... ...estamos metidos pues en Global Gas, en Euro Gas... ...también estamos en la Lucha Integrada también... ...y ahora pues estamos innovando también... ...lo que es el residuo cero también... ...nos estamos metiendo hacia... ...lo que nos están pidiendo... ...o ir a poquito a poco metiéndolos dentro de los mercados. El secreto de Fresón de Palo yo creo que es... ...la unión que tiene ahora mismo la cooperativa... ...digamos Fresón de Palo... ...y lo que queremos nosotros llegar a conseguir... ...es la unión de todo el sector... ...para, digamos, para la comercialización de la fresa... ...lo mismo, el nacional, exportación, que la industria... ...la unión de ese sector es lo que va a llevar esto hacia adelante.